Bogotá, 9 de octubre de 2024. Señor embajador de México, la ciudad. Excelencia, me dirijo usted con el respeto que merece su apta investidura y su condición de representante de un país hermano y pactado a los colombianos. Según destacan los medios, la presidenta Chico Abimán y manifestó solidaridad con el presidente Colombia a raíz de las investigaciones emprendidas por el Consejo Nacional Electoral, y además acopió la versión de nuestro primer mandatario sobre la existencia de un golpe de estado. Respecto a lo primero, la solidaridad me parece perfectamente entendible en un plano malo, no solo por compartir los cargos de los más altos funcionarios de las dos naciones, sino porque existen nexos de viajadata entre ellos. Pero lo segundo genera preocupaciones. Es cierto que esa es la versión de nuestro presidente. Pero la presidenta Chimbaú, al dar su declaración, no advirtió que frente a ella hay pronunciamientos de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y el propio Consejo Electoral, que si bien pueden ser materia de discusión, muestran a las claras que la teoría del golpe de estado se aleja de la realidad, o al menos, de las convicciones de millones de colombianos. La presidenta no es una ciudadana cualquiera. Su propia condición implica que ella habla a nombre del Estado mexicano, estado que se ha caracterizado por la defensa superlativa del principio de no intervención. Respetuosamente, sugerimos que, si México va a romper esa tradición y se va a ocupar de nuestros problemas internos, se asegura de mirar con equilibrio las diversas complejidades de un tema tan importante, examinando no solo las opiniones diversas, sino también la conducta de nuestras instituciones, que creemos lograrán superar las actuales vicisitudes. Excelencia Humberto en la calle, Senado.